Pedro Infante y Blanca Estela Pavón fueron una de las parejas preferidas de la época de oro, debido a que la química que tenían traspasaba la pantalla. A pesar de que nunca tuvieron una relación, los artistas protagonizaron varias películas juntos y en cada una de ellas cautivaron al público, sobre todo cuando el ídolo inmortal le cantaba de forma romántica a su compañera y amiga, quien tuvo la oportunidad de que le interpretara un tema antes de morir. Los artistas comenzaron a trabajar juntos en la película Cuando lloran los valientes de 1947 y el director Ismael Rodríguez se dio cuenta de su buena relación, así que los unió para otras cintas como Vuelvenlos García. Pero la que los consagró como la pareja del momento fue la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Una Pequeña Parte de Pepe el Toro, en la que ambos hicieron el papel de esposos, conquistando al público con sus interacciones, entre ellas la interpretación de la canción Amorcito Corazón. La última cinta que grabaron fue La Mujer que yo perdí de 1949 y fue el director Roberto Rodríguez el que eligió al ídolo de México y a la chorreada como también fue conocida debido a su papel en la trilogía. Para que estelarizaran este filme en el que se cuenta la historia de Pedro Montaño, un hombre que mató al hijo del procurador y que tiene que huir a la montaña, en donde se encuentra a María, una indígena que se enamora de él y quien al intentar salvarlo de la muerte, ella pierde la vida. En la película hay una escena memorable que es cuando el también cantante de la época de oro le interpreta a la protagonista el tema La Casita, en donde la invita a visitar su hogar y le va narrando qué hay dentro de él. La secuencia es recordada por algunos fanáticos del cine, debido a que contiene una de las últimas piezas musicales que Infante le cantó a su amiga, ya que el 26 de septiembre de 1949 la hermosa actriz murió debido a un accidente de avión, el cual se desplomó cerca a las faldas del volcán Popocatépetl en el estado de Puebla. El protagonista de los tres García hizo acto de presencia en el funeral de su amiga para rendirle honores, así como lo hicieron varios miembros del espectáculo y algunos fanáticos, pues era muy querida a pesar de que tuvo una corta trayectoria en el ambiente artístico, sumando alrededor de 15 cintas. En aquella ocasión, Pedro Infante destacó que Blanca Estela Pavón fue su amor platónico, sin embargo, siempre mantuvieron una relación profesional, pero también llena de afecto y admiración mutua. No te morirás, María. Tienes que vivir, porque te quiero.